El despertar el día de hoy de las familias en inmediaciones del barrio Benjamín Herrera, Comuna 6 de Barranca Bermeja, fue un comunicado por el ELN. Expuesto en las calles de este sector, la angustia y el temor incrementa por la aparición de este grupo al margen de la ley, quien por medio de panfletos y banderas pretenden apoderarse de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Igualmente hay preocupación en la comunidad del barrio San Martín ante la instalación por parte de desconocidos de una bandera alusiva del ELN en horas de la noche de este miércoles. Así fue el mensaje final con el que culmina este comunicado. Por la paz, el ELN está en todo el territorio a nivel nacional e internacional. La vida se acaba, pero sus ideas no. Esos siguen vigentes.